Este es un video de la diferencia de los USB Link que existen en el mercado. De este lado tenemos los USB Link 2 en su versión original, genérico calidad 1, genérico calidad 2. Y el USB Link 1 igual calidad 1 y calidad 2. Yo ya me di la tarea de destaparlos para que lo vean físicamente por dentro. Pero si ustedes ven fotos o les mandan información y nada más los ven por fuera, pues no tienen una idea hasta que llega con ustedes y ustedes lo destapan. En el caso del USB Link 1, esta es la tarjeta de calidad B. Y esta de aquí es la tarjeta de calidad A. Si se fijan, hay una diferencia en estas tarjetas. Este de aquí viene mejor trabajada, trae más componentes. Aquí tiene menos componentes, es más pobre. De hecho, aquí estos chips los trae, estos también, pero aquí le falta este. Y en esta área viene súper poblada lo que viene siendo la programación de la tarjeta, el diseño. Esta es la parte de atrás. Y en la parte de atrás también de este, pues viene mucho mejor, ¿verdad? Esta es la diferencia de calidad 1 y 2. Yo distribuyo las dos. Las dos funcionan, pero yo doy menos garantía en equipos de calidad B. O sea, los más económicos. La mayoría de estos equipos, pues los puedes encontrar en Mercado Libre, en redes sociales. Que esto es lo más económico que existe. Pasa lo mismo con la versión del USB Link 2. Esta es la más económica. Cuando la destapamos. La tarjeta esta, viene un poco más pobre que la versión calidad A. Si se fijan, esta es una tarjeta, pues como que viene en dos partes para conectar al USB. ¿Por qué? Porque estaba demasiado grande. Y este, la carcasa. Y como es una tarjeta del 1, si se fijan. Es el mismo tamaño. Es una tarjeta del 1, no más que esta es una versión ya antigua. Así venía, nos use B-Link hace bastante tiempo. Entonces, este, no cabía en la carcasa y pues le tuvieron que hacer esta adaptación. En la calidad, esta es la calidad B. En la calidad A, ya es una tarjeta mucho mejor trabajada. Inclusive viene a lo largo y a lo ancho de lo que viene siendo la interfase completa. Algo que nos podemos dar cuenta, pues es este, en la calidad de los iconos. Y el color es más parecida al diseño del original. Es mucho mejor que este diseño. Este diseño, en la parte de atrás, pues trae un cuadrito para meter el USB. Cuando se lo quise quitar, se vino y es muy difícil ponerlo. Necesita cerrarla con tornillos para que vuelva a caer. Y en este diseño no, viene un diseño nada más para insertar el módulo USB. Y la otra gran diferencia, la tarjeta de calidad B está al revés. No está como la original y esta calidad A. Lo que vienen siendo los chupones quedan al revés. O sea, cuando tú te quieres conectar al camión, la Nexi queda al revés A. Entonces, es una gran diferencia. Y los conectores en estas, este, es un conector hembra. Y en este, es un conector macho. Igual los cables. El cable en el que viene de mejor calidad es este conector. Y el que viene de menor calidad es este conector. Que es el mismo que usa la USB Link 1. Es la gran diferencia de estos dos. Son los mismos cables de 6 y 9 pines. Pero la diferencia es que el de mejor calidad es este. Y el otro, pues, es una calidad más baja. Pero, vuelvo y repito. No porque sea una calidad más baja significa que no trabaja. Sí trabaja. Yo en lo personal, yo doy garantía de menos tiempo. Porque, pues, conozco. Conozco que una es mejor que la otra y una puede tener más problemas. Y hay ciertos vendedores que, pues, ellos si te garantizan el año completo, pues, está muy bien, ¿verdad? Esta es la original. Esta ya me di a la tarea de abrirla. Si se fijan, pues, sí hay una diferencia. Un poco mínima, pero sí hay una diferencia de uno a otro. La diferencia, pues, es el costo, ¿verdad? Aquí en México, el día de hoy, esta cuesta mil dólares. Y, pues, básicamente, estas son las versiones que ustedes se pueden encontrar en el mercado de los USB Link. Yo las manejo todas. Desde la más económica hasta la más alta en costo. Este, ya depende de cada cliente, quién es el que compre. El original, pues, ya todos saben, ¿verdad? Este es un cable muy diferente a los demás. Todos los genéricos vienen cables cortitos. Vienen cable cortito. Y el original trae un cable un poco más largo. Igual, también trae el, este, el macho aquí. Entonces, básicamente, pues, estas son las versiones que existen de los USB Link. Y todas hacen la misma chamba. Una, unos lo hacen mejor, unos lo hacen un poquito distinto. Todas funcionan. De precios, pues, más económicos la, la, la USB Link. Obviamente, más caro la original. Obviamente, más caro las mejores versiones. Las calidad A de estas versiones. Estas calidades B, más barato. No les digo los precios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ven este video en cinco años, en seis años. Y los precios, pues, son distintos, ¿verdad? Este, yo nada más quería mostrarles este, este video para que vieran, pues, que si hay una diferencia de las tarjetas, ¿verdad? Físicamente, todas traen un, 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 un trabajado diferente. Estas son USB Link 2, calidad A, calidad B, la original. Y esta es la USB Link 1, calidad A, calidad B. Todas, absolutamente todas, trabajan con los motores hasta el 2020. Ahorita, no han cambiado los protocolos de los camiones. Los camiones son los que mandan, no la interfase. Y, para los que no saben y siempre preguntan, pues, es exclusiva de tractocamión. No puedes ver otras cosas, no puedes ver maquinaria. A veces, este, me hacen mucho la pregunta, ¿y qué más puedo ver? Nada más tractocamiones. Y, se limitan a, a las 4 o 5 marcas más conocidas. Por ahí, si, si no conocen, pues, mándenme un mensaje y les mando la lista completa de lo que soportan. Pero, pues, es básicamente Cummins, Caterpillar, Navistar, Detroit, Volvos, Mac, Ginos, Kenworth, Freightliner. Este, todo lo que es servicio pesado de carretera. No ven maquinaria, no ven camionetas diésel. Para eso, hay otra interfase. Y, en mis videos, tengo los, los, los videos de todas esas interfaces. Y, como les repito, todas funcionan. Nada más es el costo y lo que se busca pagar por cada uno, pues, si hay una diferencia. Yo, pues, a mí me gusta vender esta y a mí me gusta vender esta. Si hay una diferencia grande de estas dos en costo. Y cualquiera de las dos trabaja.